Este miércoles por la tarde se han entregado en Alicante los galardones del segundo concurso Mejor Vino del Mediterráneo 2022, un certamen organizado por Alicante Gastronómica y la Federación de Asociaciones de Sumiliers de la Comunidad Valenciana, en el marco de la cuarta edición de la Feria Gastronómica celebrada en IFA el pasado mes de septiembre de 2022. Todo el mundo del vino, desde la parte de la producción, elaboración o comercialización, hasta la sumilería y la sala, y todas las zonas de producción y denominaciones de origen de España. Un espacio propio que en 2022 se materializó en un túnel del vino con más de 120 referencias, tres salas de catas, la plaza del vino con más de 100 bodegas y desde luego el segundo concurso del Mejor Vino del Mediterráneo. Este certamen pretende poner el foco en los vinos de la Comunidad Valenciana para demostrar el gran valor que aportan a la gastronomía de esta tierra y el gran prestigio que alcanzan en el circuito gastronómico. Construimos tierra y hacemos patria, que es el primer eslabón para poder hacer promoción. Este tipo de iniciativas a lo que contribuyen mucho es a conseguir que las distintas partes de la cadena de valor se reúnan, tanto la parte de productores, hostelería, los que están trabajando el vino desde el punto de vista del enoturismo. La Feria Alicante Gastronómica celebrará su quinta edición el próximo mes de septiembre, aunque desde este mes de marzo ya tienen previsto la celebración de actividades que retroalimenten ese importante evento gastronómico alicantino.